Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 14, la soberbia precede a la ruina de Travelling Time. Me falta completar algunas estrellas, pero bueno, ya los voy a ir haciendo después, después, después. Espero que Serrap y Roxelana terminen siendo felices por siempre. ¿Sería tan romántico que Roxelana espere hacer regrese del destierro? Desafortunadamente no podemos dejar que Penélope sea feliz por siempre con Alexander. Es demasiado peligroso. No hay amor que pueda salvarla de las enfermedades y guerra del renacimiento. Sí, ¿y qué si Penélope se contagia a la plaga? O si Alexander se contagia a la plaga y muere. O va a la guerra y muere. El deseo de manipular la historia voluntaria es justamente lo que Laxane debe evitar. Es triste, pero tendremos que convencer a Penélope de dejar a Alexander. Tenemos que... ¡Floren! ¡Sabía que te encontraría! ¡Penélope, estás de vuelta! Sí, pero... Gracias al cielo, has recapacitado. Temíamos tener que perseguirte. Estoy aquí solo porque necesito tu ayuda. ¿Podemos hablar? Sí, Penélope, definitivamente tenemos que hablar. Y, um... ¡Floren, tienes un momento! También me gustaría hablar contigo. Es medio urgente. Vine contigo a hablar con Kai, Floren. No, 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 no. No, 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 no. Penélope, hemos estado comiendo, no, las uñas de preocupación. ¿Qué te pasa? Poseyó para huir de esa forma. Cuando tienes todo el derecho a preocuparte. Pero, por favor, necesito tu ayuda. El Alexander está en prisión. El sultán afirma que Alexander le robó su pierna a Halime. Es un adorno inestimable. Vale millones, pero mi Alexander nunca le puso las manos encima. ¿Cómo podés estar tan segura? Porque el sultán dice que robaron la piedra de Halime en los baños termales. Pero con Alexander nunca estuvimos allí. Además, conozco a Alexander. Lo único que robó es mi corazón. Entonces quiere que Floren pruebe la inocencia de Alexander. Por favor, haría cualquier cosa por él, incluso volver al equipo, si es necesario. Por supuesto que te ayudaremos. No importa lo que sientas ahora, somos un equipo. Aunque me entristece que digas que volver sería un sacrificio. Pero me sugiero que vayas con Jack e inspeccionar los baños en busca de la piedra. ¡Gracias! 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 cojín, botella, rojo, casco, donde esta el casco, bueno vamos con la joya rota y ahí encontramos el casco ay no, cree que estas piezas rotas en el adorno invaluable del sultán ahora tiene sentido que Suleiman haya pensado que alguien le robó la piedra a Halime la han destrozado por completo si esta es la joya auténtica, restaurarla y devolvérsela al sultán puede probar que Alexander no la robó concuerdo, peguemos las piezas de vuelta que le robó la piedra a Halime Bien, la piedra no se ve tan mal Pero será mejor que se la enviemos a Orlando para que la deje impecable Después de todo necesitamos que la piedra Aslime Este como nueva antes de devolvérsela al sultán Y liberar a Alexander Después tal vez Penélope Entre en razón y vuelva al equipo Muy bien, enviémosle la piedra a Orlando ¿Qué pasa Kai? ¿Es sobre arreglar la máquina del tiempo? Sí, me alegra que Leonardo da Vinci haya aceptado venir con nosotros Está cerca de cifrar sus ecuaciones originales que permitieron el viaje en el tiempo El problema es que creo que lo perdí Leonardo quería visitar la biblioteca del sultán Dijo que los otomanos eran magos de la matemática Y que necesitaba conseguir un algoritmo para el código de la máquina del tiempo Le dije que no podía sentarse en la biblioteca Pero que podía tomar fotos de los programinos con mi teléfono Así podría continuar trabajando en nuestro laboratorio Debí regresar inmediatamente Pero ya han pasado horas Ay rayos, será mejor que busquemos a Leonardo en la biblioteca Antes de que alguien vea ese teléfono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era obvio que no íbamos a Nicolás Oye que no íbamos a encontrar a Leonardo acá Dónde se metió este tipito Ay madre de Dios De problema en problema Vamos nosotros Con azul Brújula Rayo Reloj de arena Acá Lora Ah ¿Qué hace la lora ahí arriba? Ay Dale Lora con teléfono Bueno, vamos a ver La brújula Y un jarrón A ver, a ver Leonardo no está aquí Pero la lora tiene el teléfono de Kai Squawk Sephora encontró tesoro Es obvio que volvió a ser la de antes Y es una suerte que haya sido Sephora quien encontró el teléfono de Kai Ya que es solo una lora Teléfono de Kai Squawk Me pregunto que creerá la gente que este teléfono Kai Cuando escuchen esta lora decirlo Como sea, el teléfono tal vez pueda decirnos donde encontrar a Da Vinci Kai se asegura de que sus dispositivos están bien protegidos ¿Querés poder desbloquearlo? Pero puede ser posible que usted se buscara. ¿Qué hace la lora? No, 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 no No, 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 no De la lora Y no, no, no Es la lora No, no, no Gracias por ver el video 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 Eso es impresionante Leonardo, entonces, ¿todo listo para regresar a la máquina del tiempo? Un momento Quiero mostrarles una idea extravagante Pero... Mamma mía El viento debe haber volado todas mis anotaciones Y yo las recuperaremos, Leonardo Deben estar en algún lado, cerca de las fuentes Gracias Sí, toma Prueba esta delicia local Una hamburguesa Guau, qué maravilla, Leonardo Gracias por cambiarme la existencia Del paladar Mi paladar te lo agradece muchísimo En serio, espero que logres convencer a Penélope de volver al equipo Me siento terrible por decir que su historia de amor termine Pero... Sí, también me enferma Pero no queda otra Como sea, concentrémonos en la piedra de Alime ahora ¿Qué tal se ve? Como nueva Es un tanja más sabrá que estuvo hecha a pedazos Genial De acuerdo Lleguemosle esto a Suleiman Suleiman es magnífico Escuchamos que le robaron la piedra a Alime Y cree que tener el ladrón Correcto La piedra desapareció a la misma hora que el mosquetero vino a entregarme una carta El hombre debe haber aprovechado la oportunidad para robarme la joya Es una decepción que el rey Francisco haya contratado a tamaña sabandija Me aseguraré de compartirle mis pensamientos en mi próxima carta En realidad, a su altísima excelencia, el mosquetero es inocente Encontramos su joya en los baños termales Nadie la robó Simplemente se encontraba en otro lugar Mis piedras Alime Contemplenla es incluso más opulenta que antes Ordenaré la liberación del mosquetero francés Pero en acepto esta recompensa como agradecimiento Un momento más tarde Muy bien, lo logramos Alexander está en libertad Lo que con suerte significa que Penélope estará abierto a hablar sobre volver al equipo Es por su propio bien Gracias por saber Alexander Todos sabemos cuál es la pena por robar Pero supongo que es hora de hablar sobre el fuga con él Sé que no lo aprueban, pero desaprobarlo no es el punto, Penélope No necesitas mi aprobación para tus elecciones en la vida Y el amor es algo maravilloso Pero no es el mejor momento Podrías descargar lo que quede de la historia normal Simplemente diciéndole algo fuera de lugar a Alexander Este asunto va en contra del protocolo de la Time Ya lo sé, pero acaso no son las mejores historias de amor las que nacen de lo prohibido Sí, claro, pero también terminan en tragedia Alexander es un sueño hecho realidad Mi caballero en la armadura dorada Lo sabemos, pero Penélope Permanecer aquí significaría quedar atrapada en una época Donde nadie sabe quién eres realmente Tu día sería una mentira Y cuando piense en los peligros de esta era Enfermedades, guerras La forma en que tratan a las mujeres Y si algo le pasara a Alexander, yo Ay, Penélope Sabes en el fondo de tu corazón lo que tienes que hacer Es tu decisión Ven a vernos cuando estés lista Ven a vernos cuando estés lista Vamos hacia las fuentes imperiales A ver si encontramos las notas de Leonardo ¿Me despistó, ese Leonardo? Ay, que está buscándole las notas ¿Qué onda, señor Leonardo? ¿Chapenchi? ¿Aricu? ¿Conejo? ¿Conejo le mandé? Cerro del desierto, ¿verdad? ¿Conejo? Ay, Dios. ¿Aquí el mojado? Ah, atamos al horno. A ver que buscó una centrífuga para secarle el papel de Leonardo. Pero en esas son las notas de Leonardo sobre nuestra máquina del tiempo. Qué bueno que el viento no las haya soplado más lejos. Pero usted tiene razón. El agua dañó parte de las notas. Será mejor que las arreglemos. Los pergaminos de Leonardo están como nudos. Me pregunto si a la mayoría de los genios las ideas le vienen a la cabeza en aguas termales como él. Gracias por recuperar mis preciosas notas. Me aseguraré de encerarlas para hacerlas a prueba de agua. Pero primero, la máquina del tiempo. Pueden encontrar las fórmulas que necesitaba en la biblioteca otomana. Y ese baño fue una fuente de inspiración. Estoy a punto de hacer un descubrimiento. ¡Nos vemos luego! Más tarde a bordo de la máquina del tiempo. Pero Leonardo se ha vuelto a reunir con Kai para seguir trabajando en el código de la máquina del tiempo. Espero que Kai no se distraiga con nuestras cuestiones. Choren, he pensado mucho y reflexionado al doble. Y tienes razón. Quedarme aquí con Alexander es injusto para ambos después de todo. Nunca podré decirle la verdad sobre mí. Y tampoco puedo volverme completamente dependiente de él. Lo siento, Penélope. Pero decir adiós es lo mejor. Tendré que inventar alguna excusa. Puedes venir conmigo a ver a Alexander. No puedo hacerlo sola. ¿Por qué? Penélope mon amudo. Gracias por salvarme. Alexander, mi amado, me alegra tanto verte a salvo. Entonces, ¿por qué la tristeza en tu mirada? Alexander, oh Dios, ¿cómo decirlo siquiera? Me ha escrito mi padre Me va a llevar lejos a Las Américas ¿Las Américas? Pero Penélope, esas tierras guardan peligros Inconmensurables No hay lugar para una dama como tú Ay, claro, pero en realidad Mi padre está al tanto de una colonia Que se estableció allí Bueno, en ese caso Iré contigo, no puedo conciliar el sueño Si no tengo la seguridad de que estás bien No, no, Alexander, quiero decir Alexander, tu vida está aquí Tu deber es proteger al rey de Francia Y honrar a tu país Pero, mi amada, entonces ¿No podemos estar juntos? Ya sé, pero amor mío Es nuestro destino El poco tiempo que pasamos juntos cambió mi vida para siempre Nunca te olvidaré Tampoco yo a ti Y nunca volveré a amar Ay, no, 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 no ¿Y qué? ¿Qué? O sea, no Ahora creo que se quedan No hay alguna forma De que se puedan quedar juntos Por favor Por favor, amor de mis amores Toma esto Así siempre me llevas contigo Podemos marcharnos Espada ropera Bueno, gracias Más tarde en la máquina del tiempo Pero estoy feliz de que Penélope haya vuelto Pero también estoy destrozada por ella Se encerró en su cuarto Y si no iba a ver a nadie Está bien Ya se le pasará Penélope debe dejar salir todo ahora Así luego puede salir adelante Tener que comenzar a terminar con Alexander Fue horrible ¿Qué caras tristes? A lo mejor esto traerá un poco de alegría ¡Florendia se fue el código! La nave funcionará perfectamente en dos semanas ¿Dos semanas? ¡Qué buenas noticias! Aunque no creo que podamos permanecer aquí mucho más El sultán ha sido amable con nosotros hasta ahora Pero no queremos abusar de su hospitalidad ¿Ah? ¿No? Pues entonces si no podemos quedarnos aquí ¿Por qué no vienen conmigo a Florencia? ¡Oh! ¿Podemos en serio? ¿Sería maravilloso? Tengo una casa grande Pero no tengo familia Son bienvenidos a quedarse Y disfrutar de las maravillas de Toscana Genial, Florendia Eso le di a Florencia ¡Wow! Nos vamos a mi nombre, chicos ¡Nos vamos a mi nombre! Bueno, chicos Terminamos el caso número 14 No me dejan de salir los carteles Terminamos el caso número 14 Los voy a estar esperando en el próximo video En el número 15 Para Nada Hacer el último caso de este distrito Así que, bueno Espero que lo hayan disfrutado Un poco triste Por Penélope La verdad Súper triste eso Pero bueno Vamos a ver qué nos depara el caso número 15 Espero que estén súper bien Y les mando un beso Y un abrazo grande Grande Como es Bye Bye Gracias por ver el video.